Continuamos en Desde el Conocimiento en la pantalla de C5N y seguimos hablando de universidades porque empieza este ciclo lectivo 2023 y estamos muy interesados en conocer, bueno, todos los lineamientos y los desafíos, ¿no?, para este año que ya, digamos, de alguna manera comenzó. Por eso le damos la bienvenida a Alfredo Alfonso, que es rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Alfredo, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y la verdad, muy interesada en conocer cómo se está preparando la Universidad Nacional de Quilmes para lo que se viene, que es algo que ya, como decía, empezó para ustedes en febrero, pero con los alumnos dentro de unas semanas. Sí, bueno, empezamos con los alumnos que se inscribieron para empezar la vida universitaria con más de 7.000 estudiantes y estamos muy contentos por la cantidad, por el interés. Son los estudiantes que cumplen con mejor atención el horario, llegan primero, pero en cualquier circunstancia, siempre con muchísimo deseo. Y bueno, con mucho interés también por continuar nuestras políticas de bimodalidad y de trabajo articulado con todo lo que es el Plan Nacional de Virtualización de la Educación Superior. Así que tenemos nuestras cuatro opciones pedagógicas vigentes y vamos a continuar con eso. La verdad, eso que comentabas al principio del inicio de la vida universitaria, para muchos es como un logro no poder anotarse en la universidad, comenzar con todas las expectativas que eso tiene, ya soñando con una carrera y empezar a estudiarla. Vi algunas imágenes de lo que fue ese evento, sinceramente fue hermosísimo, con un montón de estudiantes, jóvenes, no tan jóvenes, que se prepararon y que fueron. ¿Y cómo es eso? ¿Qué se le explica, qué se le cuenta a los jóvenes para lo que les viene? Bueno, primero que están en una institución que piensa la universalidad, que es una manera de pasar a entender que el conocimiento es un derecho, es un derecho para todas y todos. Y en ese sentido lo que hacemos es trabajar fuerte con la idea de que hay modos de entender el mundo y que la universidad sirve para pensar que esos modos de entender el mundo se proyecten, que no siempre lo que nos dicen que es el mundo es lo que es. Entonces nos sirve para intercambiar reflexiones, cada uno desde su experiencia, cada estudiante con sus intereses, con sus deseos, con sus enormes expectativas y la vida social, porque la universidad habilita un territorio de vida social totalmente ecuánime, diverso, con muchísima presencia de los distintos sectores sociales, posibilidades, y se encuentran y hacen una vida donde la educación sentimental, donde los amigos, donde la formación política. Y generan lazos, vínculos. Y generan todos esos vínculos y por supuesto el campo profesional y la posibilidad de mejorar ellos, sus familias y el futuro del país. Tal cual, y eso que comentabas de la vida universitaria, que más allá de la parte académica, educativa, de cada uno que elegirá la carrera que más le gusta o que en ese momento eligió, también hay en la Universidad Nacional de Quilmes una gran oferta, por ejemplo, de deportes, como para que todos los estudiantes, en principio yo calculo que los más nuevos son los que más interés tienen, o no, capaz me sorprendes diciendo, no, la verdad que los de los últimos años de las carreras también se notan, pero me parece que el deporte también ayuda a la socialización y ahí tienen un montón. Tenemos 14 disciplinas activas, sí, efectivamente. Al principio les cuesta porque los abruma toda la cantidad de la nueva institución, con las dinámicas que tiene. Pero luego se van incorporando a todas las actividades. Y por supuesto la práctica deportiva es muy importante y muy atractiva. Nosotros participamos activamente de los Juegos Universitarios Argentinos, nos fue muy bien en la regional. Hay muchas, la verdad que hay muy buen clima en la universidad y las chicas y los chicos están muy contentos con eso. ¿Cuántas carreras se puede estudiar en la Universidad Nacional de Quilmes? Unas 60 carreras. Y esto también es importante. Desarrollamos lo que se llama, a partir de la iniciativa del Ministerio, los trayectos formativos. Nosotros ya tenemos carreras finalizadas de extensión que articulan con tecnicaturas y esas tecnicaturas se articulan con licenciaturas. Es decir, la formación en la extensión te sirve para que algunos créditos se puedan tomar en tecnicatura y lo mismo pasa con las tecnicaturas cuyos créditos, algunos de ellos, sirven para las licenciaturas. Un estudiante que termina una carrera de 6 años, si no alcanza a finalizar, ya tiene una certificación académica previa. Claro. Y está muy bueno eso porque, digamos, yo siempre digo que como aquí hay que seguir estudiando, más allá del título, que uno siempre quiere tener un título universitario o soñar a veces con tener ese título universitario, después cuando ya lo obtiene y tal vez puede trabajar de esa profesión que tanto soñó, poder seguir especializándose en eso o tal vez en otro rubro que también lo nutra para su profesión, me parece que es fundamental cuando eso se articula en la misma universidad. Claro, bueno, y eso que estás diciendo tiene que ver también con los posgrados. Tenemos también unas 64 carreras de posgrados, muchas de las cuales tienen dinámica virtual. Entonces, toda la trayectoria que tenemos en la educación virtual, ya esos estudiantes después hacen posgrados virtuales, pero también al ser profesionales, tomar en la modalidad virtual les permite desarrollarlo con mucho más eficiencia. Totalmente. Así que la verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche de sábado en la pantalla de C5N para conocer cómo se está preparando la Universidad de Quilmes, que como dije, seguramente ya ustedes están trabajando durante todo el verano o parte del verano en todo lo que es este año, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Con todo lo que se viene. Así que, bueno, muchas gracias por visitarnos en esta noche y, bueno, todos los éxitos. Seguramente seguiremos conversando durante todo este 2023 de los desafíos que tiene la Universidad Nacional de Quilmes. Muchísimas gracias.